Bueno, ¿y qué les puedo decir de nuestra invitada? Acompañada del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Rosy Arango, llega con un emotivo homenaje a los grandes compositores nacionales y para hablarnos de este proyecto titulado México Inmortal 2, le damos la bienvenida al foro de primera mano. ¡Bravo, bravo, Rosy! ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy contenta, muy orgullosa de estar en este mes y estar con ustedes, con mi música mexicana como siempre. Yo vivo de manera eterna en septiembre. ¡Qué chulada! ¿Hace cuánto cantas? Pues ahora sí que comencé desde Pepita y ahora ya que soy calabaza, pues ya se me quedó. Comencé a cantar desde muy pequeña. Profesionalmente ya son más de 20 años de trayectoria, siempre defendiendo mi cultura y mi música mexicana. ¿Y por qué abrazas la música regional mexicana, el mariachi? Y no la banda, no el duranguense, no la cumbia, no cualquier otra. Gustavo, yo creo que es como el amor, te flecha. Y yo con la canción mexicana, con la canción tradicional, tuve un romance desde muy pequeña. Y yo comprendo que mi misión es mantenerla viva, tomar esas reinas de la canción mexicana que dieron gloria y seguir la estafeta. Yo creo que hoy más que nunca debemos estar orgullosos de ser mexicanos, de ser mujeres. Y creo que fue un amor a primera vista entre la música mexicana y yo. Bueno, Rosy, es que cuando uno oye a José Alfredo, en cualquier parte del mundo, dices... Anoche. Anoche que están los ojos, José Alfredo. Es todo México, ¿no? Así es. Y justamente por hablar de los compositores, es que este disco de México Inmortal, volumen 2, que fue acompañada... Ay, mira, es un pasaporte. Sí, un pasaporte. Acompañada del mariachi Vargas de Tecalitlán. Hicimos un homenaje a los más grandes compositores, entre ellos José Alfredo, mi Armando Manzanero, que se le sigue extrañando eternamente, al gran Juan Gabriel, que para mí es un honor cantarlo. Claro. Traigo canciones de Cuco Sánchez. Y esta canción que presenté recién, que es Tierra Mexicana, que es de la nueva corriente de música mexicana, de Gao de la Cruz. Oye, fíjate, ahorita que mencionas a Armando Manzanero, para ti te va a hacer una cosa muy especial, porque justamente... Te acuerdas, Mona. Y tú estabas mencionándonos en una entrevista que el señor Manzanero iba a poner la... Bueno, pues iba a participar. Sí, era mi director musical. Era la voz. Así es. Hicimos la selección de canciones. El disco se iba a llamar Amar. Armando Manzanero y Arango Rossi. Exacto. Él te llama desde el hospital el primer día que ingresa. ¿Qué te dice? Pues que ya... Había una pausa, que él iba a salir y que íbamos a terminar ese disco y desafortunadamente, pues ya... Ya no... Ya no... Él pensó... Él pensó... Y te lo dijo. Sí, a mí esto me la pela. Y desafortunadamente fue... Yo creo que ha sido de las pérdidas... Han sido tiempos de sacudidas y muy fuertes. Ha sido dolorosísimo. Sí. Así es. Y aunque los tiempos sean malos, hay que seguir de pie. Sí. La muerte de don Armando Manzanero fue una sorpresa. Así es. Porque yo pensé que la libraba más. Todos lo creíamos así. Él pensó. Es más, todavía yo creo que todos los que lo queremos o lo conocíamos... Todavía no creo. Esperamos su llamada, su... ¿Cómo va, mija? Este... O vámonos a las fechas, porque yo estuve trabajando con él y con Pancho Céspedes en Armando Un Pancho juntos. Y era muy bonito porque yo llegaba con lo mexicano y hacía que Pancho cantara conmigo Amaneciendo en tus brazos. Y el maestro... Cantábamos Declárate Inocente de José Alfredo, el maestro Armando y yo. Entonces, con ese amor... Oye, Pancho, que canta precioso Céspedes. Yo creo que es romántico que va a pasar ya o si no es que ya está en la historia de los grandes del mundo entero. Pero si tú le dices algo, mija, yo soy público de Rosy de mucho tiempo y es maravillosa también el vestuario que siempre portas. ¿Cómo lo... ¿Tienes eso en tu casa? ¿Te quitas tu clóset? ¿Tienes vestido de tehuana, de todos los estados de la República? Justamente para mí ha sido como un tesoro. La imagen de un México inmortal y fuerte también es a través de nuestras artesanías, de nuestros telares, de nuestros bordados. Este maravilloso rebozo de Santa María que es de esas joyas que nos representan como mujeres en el mundo entero y que se deben de portar con orgullo en una cena, en cualquier gala importante. Y eso es México inmortal, un disco que lo verán. Tengo vestuario... Anoche se estrenó gracias a todas las embajadas y consulados en todo el mundo que me hicieron favor de recibir este concierto y este disco, que es un disco y DVD. Y ya verán, pues ahí todos los vestuarios hay un estilizado de un traje oaxaqueño que corrió a cargo del maestro Armando Mahfoud y de Daisy, que es una... Mira, detalles tan fascinantes de estos vestuarios como por ejemplo lo que comentábamos en este momento. Si tú pones en un anillo... Este pasa por el anillo. Pasa por la seda, por la belleza, por la delicadeza de su fabricación. Y aparte, mira, el empuntado, el rapacejo, es una verdadera joya. Yo creo que así es la música mexicana. El rapacejo se llama. Rapacejo. Y esto es el empuntado, pues es como lo hace. Y esto es México. Esto es mi México. Y por eso hay que cantarle y eso es lo que hago en esta producción. Mi México inmortal. Y siendo una mujer tan joven que también siempre impulsas... No, la verdad, la verdad. Un mezcal, un tequilita. Pues órale, no le echamos, ya digo. Pero no, estás impulsando esta música que en verdad no puede morir, tiene que seguir trascendiendo. Y más con una mujer que tiene ese porte, esa belleza, que te paras en un escenario y se nota que está Rosy en un escenario. O sea, vimos cómo desbordabas emoción en el homenaje que le hicieron a Armando Manzanero en Grandiosas, junto con Pancho Céspedes. Y en verdad, la piel se ponía de gallina al ver con el amor que cantas cada estrofa. Siempre he dicho que soy una rielera de la canción mexicana y que estoy aquí para eso nací, para defender, para juntar a las nuevas generaciones y para decirles que, debemos de decir con mucho orgullo, esta es mi tierra mexicana, esto es México. Y bueno, ahí está mi disco, ojalá que lo puedan buscar en plataformas. Ya está disponible. Es una producción de Aneiro Taño y Rodrigo Duarte, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Los Macorinos. No más, no más. Es una joya. Un pasaporte. Es un pasaporte, con los más grandes compositores de México. Y además te podemos ver con Carlitos Cuevas, que andas muy de la mano en este momento. Ándale, me ha llevado por el camino de la Bohemia. Y ha sido una aventura maravillosa, porque yo adoro a Carlos, porque ha sido una experiencia grandiosa. Y todos los jueves en Arritmo de Bohemia, y ya ando queriendo animarme yo a hacer algo como lo que hizo doña Lola, de las noches zapatillas, o en el estudio con Lola. Estaría padrísimo. Estaría bien padre. Ojalá que se nos haga. Estamos ahí echándole ganas. Decretar. Hay que decretar. Gracias, y que viva México. Eso es. Un aplauso, un aplauso. Haciendo como Pancho Villar. Y aquí a Capela no podemos interpretar, escuchar algo así. Claro que sí. Sí, mira, no venía preparado. ¡Ah! No, 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 no. Por favor. Pues miren, yo... Rebozo. De todos... Ah, ¿quieres que te canta, eres del Mayab? Muy bien. Esta canción estuvo en el México Inmortal Volumen 1, y también acompañada del Vargas. Y bueno, pues ahí se las dejo de fondo. Escuchábamos Tierra Mexicana, pero ahí les va con esto que se llama Rebozo. Bueno, así la conocen, Rebozo de Santa María, pero se llama Aires del Mayab. Venga. Rebozo, Rebozo de Santa María, mestizas que bailan, llenas de alboroso, entre los encantos mil de mi vaquería. Al barradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Al barradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacha, bonita, zapato de raso bordado de seda, te voy a comprar. Así es más gracioso, más lindo tu paso, y serás más ágil para guachapear joya. ¡Bravo! ¡Bravo! Dale ya, por favor. Gracias, Rosy. Gracias y que viva México.